Juan, el león del valle, regresó de Guatemala y su novia, Yuribet Cornejo, vuelve a sonreír de felicidad. El esberaldeño tenía que enfrentarse a Buga, pero el famoso combatiente del país centroamericano estaba lesionado. En tres meses yo voy a volver a Guatemala para que el reto se lleve a cabo y bueno, entonces vamos a esperar esos tres meses. Cuéntale al Cuy que unos rubias te recibieron muy bien. Claro, de verdad es cierto, yo he visto que tú dices eso de las rubias en unas notas. Una rubia que te apoyaban a ti, no a Buga. ¿Están en combate? Claro, las del naranja. Ah, esa es una chica que está de vacaciones, ella es venezolana creo, y no estaba, se fue a Venezuela. No estaba, en serio, no estaba. Están peleando en plena nota del Cuy. No estaba, en serio. Ese es el loco. Pero ella es porque no se lleva bien con Buga, por eso... Se está celando ella. Para que veas, para que veas que así es ella, siempre celando. Se lo conocí yo. ¿Es cierto que se van a casar el próximo mes? ¿Qué? Que ahí vienen los rumores en los pasillos. En redes sociales se dice de todo, ya. Ella me lo dijo, me lo dijo Yuribet. Te vas a casar y no me has dicho. ¡Era sorpresa! ¡Eso es tu corazón, espérate! No, yo no puedo recibir esas emociones así tan fuertes porque me puede dar algo. Mi corazón es débil. Es Carlita Estrella que le encantaría ser la dama de amor, entonces ella quiere que nosotros nos casemos. Pero Carlita puede organizar su propio matrimonio, Carla, claro. Pero no nos casas el resto. ¿Ah? No nos casas el resto. Ajá, no nos casas a nosotros. Yo la he visto ahí en la foto del perfil de WhatsApp, está con un caballero alto, yo creo que es el novio. Entonces, ¿por qué no formaliza su relación y se casa ya de una vez? Pero que es el dama de amor, entiéndela. Ella siempre ha apoyado nuestra relación. Siempre ha estado... Juan del Valle, no, primero es la mujer. Escucha. Es verdad, a ver. Yuribet Cordejo, ¿acepta por esposo a Juan del Valle? Se huye. Se va estirando porque vamos a jugar. No va a jugar, solo le toca a las mujeres. Loco, no se quiera casar. Ya no nos casas. Mira, que era de mentirita y me hacía ser. Es que todos los hombres le tenemos como que un poco de terror al matrimonio. A Juan del Valle también le tenemos miedo. Pero es algo que tarde o temprano va a llegar, y yo sé que va a llegar. Hay que dejarlo que llegue solo. A su debido tiempo. No, eso es verdad. Cuando Dios quiera. ¿Eso quiere casar Juan del Valle? No, ese es el titular de mañana. No, no. O sea, todavía no. Pronto sí. ¿Le preguntan que descansar? Sí me quiero casar, pero en su debido tiempo. Cuando Dios lo quiera, así va a ser. Pero sí, mira, si se porta mal, si me entero que por allá en Guatemala hizo cosas malas, mira, ve, los mandaban, le cortan así las rastas con machete. Pregúntale a tu piño, pregúntale a tu piño. ¿Qué otro grillo? Hay gran referencia. Lo apoyaba, antes más bien como que la colitaba ahí para hacer sus cositas. No, tu piño allá es el más serio, está comprometido y de verdad que él... ¿Es una chica, guatemalteca? Claro, claro, tu piño. Ya es todo un chapito. Pronto se casa, es un señor, entonces yo siempre andaba con él y con su novia, entonces entendía que no había chance para hacer cosas malas. Se andaba con ella. Chao, Club de la Mañana. Chao, un beso a todos los de Club de la Mañana. Los queremos. Mauricio Altamirano, el club de la mañana.